¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Hoy es un día especial porque como muchos sabrán, llegué a los 11 millonacos Llegamos prácticamente Siempre digo llegamos porque es 50% de mi esfuerzo Y 50% de que ustedes están ahí siempre bancando los videos, dando like, dando amor en todos lados Y posta que eso me hace muy pero muy feliz No sé si muchos se van a acordar de esta remera, calculo que casi nadie Pero fue la primera remera que yo me hice en 2014 Cuando empecé a creer en mí y en que se me podía dar este sueño Que gracias a ustedes se me dio, boludo, o sea Yo me pongo esta remera y no sé, me acuerdo tantas cosas, boludo, que No sé cómo no se rompió, yo calculo que es porque no la lavé mucho La dejé nueva, me la puse una vez, dos veces, tres como mucho Y la dejé guardada hasta ahora básicamente que la usé en este caso en especial Pero sinceramente cada vez que pasan más cifras y más números y más cosas Y más gente que me apoya, cada vez se me van mal las palabras, boludo O sea, yo creo que todo lo que tenía que decir lo dejé reflejado en el especial 10 millones Y ahí ya eso, es que no sé amigos, se me terminan las palabras Qué decirles, locos, básicamente agradezco eternamente todo lo que hacen por mí Siempre que están ahí, siempre que me hacen edits Lo que siempre digo básicamente, pero si alguna vez me apoyaste o lo que sea Gracias, en serio Me pongo un poco melancólico, pero es que no sé qué carajo sería de mi vida Sin YouTube, sin usted y sin lo que estoy haciendo Ahora sí, basta, vamos a cortar con la melancolía En serio, gracias Pero de todas formas el hecho de que se hayan llegado a los 11 millones No quiere decir que no tengan que suscribirse para los 12 millones Hay que estar a tope ahí No sé si algún día voy a llegar a los 20 millones No sé si el mundo se va a terminar antes de que yo llegue a los 20 millones No sé si YouTube va a morir antes de que yo llegue a los 20 millones Ni siquiera sé si voy a seguir en YouTube para los 20 millones Pero no sé Yo básicamente me quedé dormido y son las 3 y 30 de la madrugada, boludo Es decir, las 10 y media en Argentina Y bueno, yo ni siquiera grabé los dos videos de hoy Y los voy a subir hoy Sé que lo más probable es que el capítulo de Resident Evil se suba un poco tarde Porque ni siquiera lo grabé ni lo edité Y ni siquiera edité todavía este video que están viendo ahora Así que me voy a poner en capilla recién despierto Para subirles estos dos videos como siempre Pero es que, boludo, no pensé que me iba a quedar tan dormido O sea, me acosté como a las 2 de la tarde o algo así Y me levanté a las 2 de la madrugada, boludo Dormí una banda Ahora sí que no tengo tiempo, guacho Péguenle un pedazo de like Rompan ese botón de suscribirse Que a pesar de que llegamos a los 11 millones Hay que seguir rompiendo Gracias por todo, absolutamente todo lo que hacen por mí Gracias por hacerme feliz Y por permitirme vivir de lo que amo, boludo En serio No me voy a poner más a romper más las pelotas Quiero que sea una intro no tan larga tampoco Tengo cositas que hacer Disfruten del video, guacho 49 cosas que no sabías hace 80 minutos Let's go 40 cosas que no sabías hace 5 minutos Oh yes Dámelo Así luce el esqueleto de un tucán Está hecho de queratina El mismo material del que se componen tus sueñas y pelo Con el paso del tiempo va perdiendo el color Y se vuelve del color del hueso Este es el tamaño del globo ocular de un calamar gigante No man, que asco Cuando suelen comer ojos Y todo eso Que el ojo lo muerden y cruje Y sale como líquido El origen del logo de la famosa compañía de automóviles deportivos Ferrari Fue diseñado a partir de esta pintura Sobre uno de los costados de este avión Perteneciente al conde Francesco Barraca Un famoso piloto de élite de la Fuerza Aérea Italiana Nunca se sabe a quién vas a inspirar, ¿no? Este robot llamado Velox De la compañía Flyant Energy Systems Es capaz de moverse por casi cualquier superficie Incluso es capaz de nadar Ante un embotellamiento Los conductores en Alemania Colocan sus vehículos en la orilla del camino Esto para dejar paso libre a los vehículos de emergencia Eso en Argentina no sería posible Todos los rancios irían por ahí Para ahorrarse el tiempo y no comerse la cola De igual forma, en este país Cuando en un accidente automovilístico Hay niños implicados La policía les regala osos de peluche Para los empresarios El pato mandarín Es uno de los animales más bellos del mundo No, man Que pida la alta skin ¿Ves que existe una enfermedad Que vuelve a las personas azules? Esta es llamada metamoglobinemia hereditaria Y es extremadamente rara Pa, amigo Esta animación basada en la pintura de Fritz Kahn Nos muestra cómo sería el cuerpo humano Si fuera una industria Clave, man Estos viejos zapatos Nike Fueron vendidos por 437.500 dólares Se llaman Moon Shoes Y fueron el primer prototipo diseñado Por el cofundador de Nike Bill Doberman Hasta ahora son los zapatos más caros jamás vendidos Amigos, ¿ustedes se pondrían esos zapatos? Este es el aspecto de una araña Gasteracanta cancriformis La conozco También conocida como la araña soldado I know it Una compañía española llamada Zero to Infinity Planea enviar a turistas a la atmósfera terrestre A bordo de una especie de globo aerostático espacial El viaje durará 4 horas Y podrás ver estas espectaculares vistas del planeta La oruga varón es un experto del camuflaje ¿Ya lograste verla? ¡Mala, amigo! Pero está camuflada fuerte En Finlandia el cartón en los rollos de papel de baño es biodegradable Cuando se acaba puedes tirarlo al drenaje sin ningún remordimiento Si alguna vez te preguntaste cómo serían las casas en Marte Esta es la respuesta Según la NASA, este es el diseño más prometedor hasta el momento Contrariamente a lo que se cree El ornitorrinco no es el único mamífero capaz de poner huevos El equidna también lo hace Este es Crystal Un mono actor Tal vez lo reconozcas por su aparición en la película de ¿Qué pasó ayer? Este mono ha participado en más de 20 películas Su cotización es incluso más alta que la de muchos actores Convirtiéndose posiblemente en el animal mejor pagado de todo el mundo ¡Qué inteligente los monos, man! El Antonov AN-225 fabricado por la Unión Soviética en los años 80 Es el avión más pesado del mundo Pesa 680 toneladas Así es la espectacular exposición de King Kong en el Empire State Las ventanas fueron reemplazadas por monitores y se colocaron un par de manos falsas Uno de los muchos autos que se encargan de tomar las fotos para el servicio de Google Maps Intentó pasar por este paso elevado El conductor no se percató que la cámara no libraba la altura sino hasta demasiado tarde A pesar de lo que has visto en las caricaturas Nunca uses un pedazo de carne para bajar la inflamación de un ojo morado Esto no hará que se desinflame Y no, man De hecho, el hacerlo podría ser contraproducente Las bacterias La carne cruda contiene bacterias que podrían colarse a tu ojo y crear una infección Así es como se abren los toboganes de evacuación en los aviones Si jugar Mario Kart de manera convencional es divertido Imagínate hacerlo con un simulador de realidad virtual No, man, qué zarpado ¿Te habías dado cuenta de que cada vez que tragas tus oídos truenan? Una vez que lo notas no podrás dejar de pensar en ello ¡Mal! Like si lo intentaste Este restaurante en Florida, Estados Unidos Les pide a sus clientes que peguen un billete de un dólar Ya sea en las paredes o en el techo del lugar Según el establecimiento hay casi un millón de dólares No ¿Sabías que los aviones militares pueden cargar combustible en pleno vuelo? En este video podemos apreciar como dos F-18 rellenan sus tanques Y... Brie Marie pinta obras de arte súper detalladas en monedas de un centavo Esta manzana conocida como diamante negro es una variedad muy peculiar y difícil de conseguir Principalmente porque solo se cultivan en las montañas del Tíbet Cada manzana cuesta en promedio 7 dólares Buoy Esta compañía coloca al interior de sus lápices semillas de distintas frutas y verduras Cuando el lápiz sea demasiado pequeño como para usarse Podrás plantarlo y crecer en una planta Clave En este video puedes darte cuenta del nivel de contaminación que nuestros océanos han alcanzado Este afortunado pez tuvo suerte de que el buzo lo encontrara Tal cual Y yo voy a otro video 80 y pico cosas que no sabías hace 90 segundos La araña de la carita feliz Como vulgarmente se le conoce a la araña Theredion Grayator Es endémica de las islas Oahu y Hawái Es conocida por los patrones únicos que decoran su abdomen Los científicos creen que desarrollaron estas marcas para disuadir a las aves depredadoras Cada vez espacio, especie más rara, boludo La estrella que se ve en contra 1748 es el cuerpo celeste que gira más rápido del universo Cada segundo completa 716 vueltas sobre su eje Esta pintura panorámica en una esfera fue hecha por Daisuke Samehima Se inspiró en las termesferas de Dick Termes Cada una de estas es una exploración tridimensional giratoria de un espacio confinado Él es Stuart Freeborn, el creador del diseño de Yoda Como puedes ver se inspiró en su propia cara ¿Te habías dado cuenta que la N del logo de la cadena de supermercados 7-Eleven es minúscula Mientras que las demás son mayúsculas? En la década de 1960, la palabra Eleven se escribía con mayúsculas y con un ligero ángulo En la nueva versión, la palabra se enderezó Por motivos estéticos, el diseñador recomendó que la letra N fuera minúscula para suavizar el gráfico Soy el único que no sabe qué recarajo es Eleven 18-Eleven, 19-Eleven Este era un dispositivo antibromistas que se usaba en las alarmas contra incendios La mano de quien la accionaba quedaba atorada hasta que la policía pudiera verificar que no se tratara de una broma ¿Sabías que los aviones comerciales actuales son más lentos que los del pasado? Hoy en día, un vuelo desde Nueva York hasta Houston dura alrededor de 4 horas Mientras que en 1973, esta misma ruta se hacía en menos de 3 horas Esto se debe a que el costo del combustible ha aumentado Para ahorrar turbosina, los aviones viajan más lento El limpiar tu casa puede hacer más daño a tus pulmones que fumar una cajetilla de cigarrillos Inhalar los químicos de los productos de limpieza aumenta hasta un 43% el riesgo de desarrollar asma Los flamencos pueden beber agua hirviendo La mayoría de los lagos donde viven tienen una alta concentración de sal Por lo que la única fuente de agua dulce son los géiseres hirvientes Por primera vez en la historia, hallaron un diamante dentro de un diamante Este se mueve libremente al interior de otro Fue hallado en una mina rusa en Siberia Lo nombraron Matryoshka en honor a las muñecas rusas La mayor cantidad de tiempo que alguien ha estado en coma es 37 años y 111 días El 6 de agosto de 1941, Elaine Espósito entró al quirófano para que le extrajeran el apéndice De alguna forma, la anestesia general indujo el coma Despertó 37 años después en 1978 En un instante pasó de tener 6 a 43 años Qué locura, ¿no? La especie Procnesalbus, comúnmente conocida como campanero blanco Posee el título del pájaro más ruidoso del mundo Este es el sonido ensordecedor que emite al momento de llamar a una hembra 125 decibeles Los mismos que produce un fuego pirotécnico ¿Sabías que casi todos los monstruos altos y flacos de las películas de terror Fueron interpretados por la misma persona? Javier Botet, actor español Interpretó al monstruo de mamá El hombre encorvado del Conjuro 2 Slenderman Enola en Crimson Peak Y muchos otros más La razón por la que las víctimas de la rabia no pueden beber agua Se debe a que el virus se reproduce en las glándulas salivales del huésped ¿Te has dado cuenta que las casas en las series y películas ambientadas en Nueva York Siempre tienen las escaleras antes de la entrada? Esta es la razón En el siglo XIX los caballos y carretas eran el medio de transporte predilecto Con tanto caballo en la calle ya te imaginarás la cantidad de excremento que había Las casas elevadas eran consideradas más limpias e higiénicas ya que estaban alejadas del olor ¿Sabías que las colonias de hormigas designan a sus propios paramédicos? Estos están encargados de rescatar a los heridos, llevarlos de regreso al nido y ayudarlos a sanar sus heridas lamiéndolas Don LaFontaine, la voz detrás de muchos de los trailers de películas en inglés ¡Copyright! Se ofreció a grabar mensajes en los buzones de voz de sus fans Recibió tantas solicitudes que tuvo que dejar de hacerlo Estos fueron los primeros bocetos y sketches de Mickey Mouse Con 37 metros de altura, la pared de escalada Excalibur, en los Países Bajos, es la más alta de todo el mundo Bájate de ahí, man Después de una complicada cirugía de 80 minutos, un grupo de veterinarios salvó el diente de este tigre siberiano al colocarle una corona de oro ¡No! ¡Zartado! Japón tiene una de las tasas de cremación más altas del mundo 99.97% de las personas que fallecen son incineradas Este es el felino más mortífero del mundo El gato patinegro El 60% de sus cacerías son exitosas También es el segundo gato más pequeño del mundo Miden entre 30 y 50 centímetros y pesan de 1 a 2 kilos En comparación con un gato doméstico que pesa entre 2,5 kilos y 7 kilos Esta es la publicidad de una mochila hecha a partir de botellas de plástico recicladas Estas son trituradas, fundidas y convertidas en resistentes hilos de fibra de poliéster Con los que se produce un tejido duradero Cada mochila reutiliza unas 30 botellas Los barcos remolcadores evitan que los grandes cruceros se dañen a la hora de estacionarse O dar vueltas por lugares angostos ¡CLAVE! ¡CLAVE! ¡CLAVE!